discusiones de pareja constantes cómo pararlas en 10 pasos las discusiones de parejas constantes y destructivas son como el tabaco o el alcohol tóxicas pero también adictivas y cuando no las tienes te crean una especie de síndrome de abstinencia estas discusiones tóxicas generan un gran malestar en la relación de pareja se genera un clima de tensiones que impiden la felicidad la paz y la armonía una vez estás inmerso en ellas es complicado saber pararlas y aunque no te gusten y no quieras tenerlas vuelven a producirse una y otra vez como parar las discusiones de pareja en 10 pasos paso número 1 deja de jugar a juegos en las discusiones destructivas una de las parejas o ambos busca o buscan ganar la discusión dar en su punto débil dejar al otro desarmado que el otro se sienta mal para tú ganar poder y estar en una posición por encima del otro después de cada discusión destructiva hasta las siguientes preguntas te ha servido para ser más feliz te sientes mejor contigo mismo por haber ganado te sientes más seguro contigo mismo puede que sí pero es una falsa sensación de felicidad o seguridad no lo olvides te estás engañando a ti mismo deja de jugar a este juego absurdo de conseguir el poder el poder la seguridad y la felicidad se consiguen de una forma muy diferente paso número 2 analiza el motivo real de la discusión está claro que la discusión de por qué no has fregado los platos por qué me has contestado mal o por qué no has reservado el restaurante si te dije que lo hicieras puede ser motivo para derivar en una discusión pero no motivo de peso para derivar en una discusión destructiva esto requiere de un análisis más profundo si frecuentemente te encuentras con tu pareja envuelto en discusiones destructivas está claro que uno de la pareja o ambos tiene o tienen conflictos emocionales internos no resueltos estos conflictos emocionales internos suelen tener que ver con vivencias del pasado ya sean experiencias en relaciones vividas con negativas conflictos con familiares o traumas de diferente índole estos conflictos emocionales no resueltos son los que se activan en las discusiones emociones negativas intensas y descontroladas la ira rabia rencor u odio se deben a experiencias vividas que no has gestionado adecuadamente son expresadas y desatadas en las discusiones con tu pareja convirtiéndose en destructivas la emoción sentida es tan fuerte que va dirigida a querer destruir a tu pareja y hacerle daño pasado un tiempo cuando las aguas se calman puedes reconocer que tu reacción ha sido exagerada y tu pretensión no era hacerle daño sin embargo esto no puede seguir así una tras otra ya que la relación poco a poco se va deteriorando y se va instaurando un clima cada vez más negativo en la pareja analiza qué hay detrás de cada discusión es tan grave que no haya fregado los platos que es realmente lo que me ha dolido en todo esto siéntate con tu pareja y ayúvense mutuamente a descubrir las razones reales que los llevan a ir al límite para ello tienes que adentrarte en tu mundo emocional paso número 3 rompe tu muro emocional puede ser que por estas experiencias vividas de las que hablaba te hayas ido construyendo un muro emocional para no lidiar con esas emociones negativas y por tanto evitar así el sufrimiento este muro o defensa que has construido te aporta una cierta seguridad en la relación con los demás pero abre un abismo en tu relación íntima con tu pareja que dificulta la solución de conflictos tu pareja está entre otras cosas para poder hablar sin miedo de todas tus inseguridades miedos y debilidad no te pongas a la defensiva no es tu agresor sino tu aliado solo tienes que dejar que lo sea por tanto para poder analizar el por qué te has puesto tan furioso o rabioso debes traspasar esa barrera emocional que te distancia de tus sentimientos y poder expresarlos con tu pareja no tengas miedo de entrar en contacto con tus emociones si las escuchas con atención te guiarán para que consigas un mayor bienestar cuarto paso se honesto contigo mismo es importante que seas capaz de reconocer tus errores en todo momento esto forma parte de la madurez emocional no caigas en el falso mito de que reconocer tus errores y pedir perdón implica rebajar es justamente al contrario alcanzarás un nivel superior de madurez y armonía cuando seas capaz de hacerlo en realidad el poder el respeto y la felicidad solo pueden conseguirse de una sola forma con amor el poder y el respeto impuesto no es real ya que el otro actúa como tú quieres por miedo en cambio si tú ofreces amor a las personas y las hace sentir especiales te eligen de forma incondicional si eres tú quien suele reconocer los errores y en cambio tu pareja no lo hace muéstrale el camino de cómo hacerlo le enseñarás una valiosa lección que le aportará paz interior quinto paso cómo tener una discusión constructiva cuando discutas con tu pareja evita poner el foco de atención en el contraataque el contraataque únicamente lleva a discusiones en escalada con peligro de que deriven a discusiones destructivas una opción mejor es que busques internamente en que te has equivocado tú para que tu pareja se sobresaltar si la discusión va aumentando de intensidad tómate un respiro dile a tu pareja que necesitas un rato para pensar y que luego retoman el asunto es importante que el asunto lo retomes y que no lo dejes pasar si lo dejas pasar y no hablan de lo ocurrido se va acumulando poco a poco la rabia y el rencor que en un momento u otro saldrá en forma de discusión destructiva una vez te has relajado comienza la charla expresando cuáles crees que han sido tus errores de esta forma permites rebajar la posición defensiva en la que seguramente se encuentra tu pareja seguidamente exprésale cómo te has sentido esta forma de enfocarlo es importante y te explico por qué en el siguiente paso así como tú expresas cómo te has sentido también debes tratar de averiguar y entender cómo se ha sentido tu pareja una vez hayan puesto los sentimientos en común es importante que lleguen a un acuerdo de qué hacer o cómo actuar la próxima vez para que no vuelva a repetirse si tienen dificultad para tener una charla relajada ya que cada vez que lo intentan aumentan el tono de voz y la atención les aconsejo que vayan a un lugar público la presencia de otras personas hará que los controlen y puedan hablar de una forma más relajada sexto paso habla desde la emoción un profesor de la universidad me dijo un día algo que realmente me ha funcionado hasta el día de hoy cuando estés en una discusión habla siempre desde tu emoción me he sentido dolido porque en vez de es que tú has hecho tal cosa para fastidiar si tú hablas desde tus sentimientos eso es algo que nadie puede rebatirte ya que los sentimientos sólo los sientes tú y nadie más en cambio si tú haces interpretaciones de lo que el otro ha hecho siempre lleva a desacuerdo sin solución por tanto no hagas interpretaciones acerca de lo que el otro ha dicho o hecho sino de cómo te has sentido tú esto ayudará a rebajar la intensidad de las discusiones y a que la otra persona pueda llegar a entenderte con mayor facilidad séptimo paso no evites las discusiones aprende a discutir a menudo ocurre que uno de la pareja trata de evitar los conflictos para no discutir como dije al principio es normal discutir y no sólo normal sino que es útil y productivo si sigues estos pasos y logras llegar a un entendimiento y acuerdo mutuo de hecho las parejas que no discuten nunca pueden tener un problema mayor normalmente se trata de una relación poco íntima que se relacionan entre sí desde la superficie con lo cual eso les lleva a no haber motivos de discusión pero tampoco de intimidad cuando hay algo que te molesta de tu pareja o no ves apropiado no te lo guardes el peligro de guardarse lo que a uno le molesta del otro es que llega un momento que la persona explota y lo hace de forma incontrolada y eso es algo que debes corregir no se trata de evitar las discusiones sino de aprender a discutir exprésale desde la calma y la serenidad cómo te sientes cuando él o ella se comporta de esa manera recuerda hablar siempre desde tu sentimiento no juzgando su forma de actuar si tu pareja se molesta y se enciende entonces está claro que ahora el problema lo tiene él o ella que no es capaz de reconocer sus errores y de hablar desde el respeto con lo que debe volver al paso 2 y 3 paso número 8 celebra que han resuelto la discusión con éxito te has tomado un tiempo para pensar te has sentado a hablar con tu pareja acerca de la discusión que han tenido has entendido su sentimiento y él o ella el tuyo has planteado cómo actuar la próxima vez para que no vuelva a ocurrir lo mismo muy bien lo lograste pero no lo dejes ahí celebra que se han reconciliado y que han llegado a un entendimiento este gran esfuerzo y su final feliz deben ir acompañados de una recompensa así que sal a cenar afuera miren una película abrazados o disfruta de un buen encuentro sexual que los ayude a reconectar paso número 9 evita posibles recaídas como les dije al principio las discusiones destructivas son como el tabaco o el alcohol y como toda droga hay que prevenir las posibles recaídas para ello es importante que cuides la relación de pareja no se trata solo de intentar no tener discusiones destructivas sino también de generar un clima general de paz y amor dentro la pareja este clima de paz y amor no aparece solo sino que requiere de tu esfuerzo y dedicación exprésale frecuentemente a tu pareja lo que significa para ti háblale con el mismo respeto que te gusta a ti que lo ha ten de vez en cuando algún detalle hacia él o ella que le haga sonreír exprésale de vez en cuando las cosas que te gustan de él o ella si aplicas los tips que te he comentado y cuidas la relación en el día a día las discusiones destructivas formarán parte del pasado y por último el paso número 10 acude a terapia de pareja si tras poner en práctica de forma deliberada estos tips observas que las discusiones destructivas de pareja continúan es el momento de plantearse la terapia de pareja como he comentado anteriormente las discusiones destructivas vienen dadas porque un miembro o ambos de la pareja tienen conflictos emocionales no resueltos no es fácil resolver por uno mismo los conflictos emocionales internos ya que muchas veces uno no es consciente de ellos o bien si es consciente pero no sabe cómo abordarlos ni gestionarlos en ese caso te recomiendo que cuentes con la ayuda de un profesional para que te guíe en este proceso y tú qué haces para evitar las discusiones de pareja destructivas tu opinión es importante que así sea comparte si te gustó producido por albert lento si te gustan si te gustan es un aso las no sí yo sí yo ¡Suscríbete al canal!